Muy buenas tardes seguidores de la página en Bicidiario, estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Orizaba, en donde en estos momentos, bueno, en el balneario Ojo de Agua Personal del Ayuntamiento, está haciendo el decomiso de lanchas. Déjenme comentarles que pues, platicábamos con el señor, el propietario de las lanchas, ese señor Martín Ariza, él comentaba que pues hace un mes pasó el alcalde Juan Manuel Díez por acá y le dijo que sus lanchas eran un muladar y que las tenía que quitar. Él le dijo que pues si le parecía que estaban mal, pues le dieron tiempo para pintarlas o incluso que pues podría comprar algunas nuevas, pero pues necesitaba de tiempo por la inversión que esto requiere, a lo que el alcalde pues le respondió que ya verían. Sin embargo, pues este día de improviso, cuando él acudió a pagar su permiso correspondiente hasta el ayuntamiento, simplemente le dijeron que ya no se lo recibirían. Y bueno, pues al ver que se comenzaban a llevar las lanchas, fueron ocho lanchas las que se llevaron, de un total de 15 que él tenía, pues algunos nadadores que para ese momento se estaban retirando, se subieron a las lanchas. Hubo algunos jóvenes estudiantes que ayudaron pues a las personas también a subirse y bueno, con el fin de evitar que se la siguieran llevando. Pues el comerciante considera esto un robo, ya que no hay notificaciones y como tal, pero tampoco hay razón para que le retiren el permiso. Por lo que bueno, pues buscará emprender las acciones correspondientes ante las autoridades de derechos humanos y también ante quien corresponda por esta acción. Pueden ver ustedes aquí cómo están los ciudadanos, las señoras están dispuestas a quedarse aquí, pues para evitar que este hombre, quien tiene 20 años trabajando con sus lanchas, pues sea perjudicado de esta manera. Cabe mencionar que pues él depende de esta actividad, son cinco personas de su familia y bueno, pues simplemente le están quitando su herramienta de trabajo. Estamos transmitiendo para ustedes desde el balneario de Ojo de Agua en la ciudad de Orizaba, muy buenas tardes.